Cambio especial, cambió mi corazón, el nuevo corazón, y esta es la razón por la que vivo querés. Vine a lavar a Dios, vine a lavar a Dios, vine a lavar a Dios. Vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que mi mujer vine a alabar a Dios.